La, 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 la... Por no encontrarte en la calle me voy a quitar de salir Por no encontrarte en la calle porque me da mucha pena De que me vea y no me hable Habiendo sido pa' ti tan buena Con otra mujer le di al hombre que yo adoraba Con otra mujer le di, muy grande fue mi sufrir Y sin embargo él gozaba de verme llorar a mí Y sin embargo él gozaba de verme llorar a mí Y sin embargo él gozaba de verme llorar a mí Y sin embargo él gozaba de verme llorar a mí Y sin embargo él gozaba de verme llorar a mí Y sin embargo él gozaba de verme llorar a mí Y sin embargo él gozaba de verme llorar a mí Y como en Sevilla no había valencia Y sin embargo él gozaba de verme llorar a mí Y sin embargo él gozaba de verme llorar a mí Y sin embargo él gozaba de verme llorar a mí Y sin embargo él gozaba de verme llorar a mí Y sin embargo él gozaba de verme llorar a mí Y sin embargo él gozaba de verme llorar a mí No todo Roox a mí por el llanto Y santo... Llé a la Macarena en una mañana de viernes antón Y hoy va medio perdón ¡Gracias! 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 Bueno, feliz año tengamos, eh, encantado que no os conocemos, que formemos más grupos todavía, que vaya este momento, eh, y que para el día de mañana, a ver si podemos doblar los mismos que estamos ahora mismo. Olé, olé, buena tarde.